qué estás pagando ya por 10 centavos mire por eso es importante es mi compra para pagarle 5 10 y no no tiene cada cambio disculpe torta y son buenas y tiene razón fíjese entonces a cómo le daba y con doble con doble carne y con jamón doble carne y jamón pero que lleve la carne y que lleva el jamón a todas las cosas sí o sea extra carne y extra jamón y las mixas cuánto no mixa hija una de jamón no una de carne pero que le ponga doble carne y jamón que le pongo a 4 y con jamón también con doble jamón está bien doble jamón doble carne vaya y estas son ácidas verdad con una porque todavía no falta probar las más falta la yuca con tunco y no vino la mexicana y ese milagro que no vino con nosotros yo creo que a ver con el mico iba a quedar no 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 quiso venir y entonces llegué yo yo no voy a ir y la ley también dijo que no iba a venir va le digo la ley a ver y le dije yo tenés que ir vos y entonces me dicen mexicana que no vaya que no va a ir y le dije yo ella está bueno que no vaya y ella solo a comer va le dije yo porque la verdad va porque le iba a dar su trabajo sí mexicana ajá es que me tiene la gente así como yo ¿cómo? que si yo veo que los demás hacen una cosa y después usted me regaña a mí por otra yo le digo pero a que ellos no hacen esto y así ¿por qué tenés esa maña vos? porque es que porque esa maña costuma en lugar de aceptarlo es que yo lo acepto pero también no me gusta que sea a mí por acá que una cualquier cosa de llamada de atención a la Nayeli dice usted solo en mí se fija las demás hacen lo mismo y no le dice nada es la primera excusa imagínate que el carrito el día del carrito rojo que veníamos y que la norma vio bueno no me acuerdo cuando yo me quedé hasta con la boca abierta que venía saltando ahí por la subida por la subida donde don Chema que está la peña venía y camarada venía así logró saltar va los venía así y hasta saltó así el carro y asentó así mi bebé venía quizás sí ese día venía el Franklin ahí sí sí y entonces y entonces hasta saltó así como miran las películas cuando hay una subida hijuela lo que usted dijo la vez pasada en la reunión de que uno que no se fijara en lo demás en lo que está haciendo mal sino que en lo que uno está haciendo mal exactamente eso es como que uno le voy a decir porque eso a mí me regaña el día de trabajo lo que pasa es que lo que pasa es que no fue así vine yo verdad y venía con todo y entonces él me vio entonces vino él y se puso así entonces venía así verdad entonces saltó así el carrito mire esta es la subidita yo me quedé comando de nada nada no le dije nada y yo me quedo hola escucha super van a querer torta sí sí vaya cuánta una una pero con doble jamón y doble carne poderosa poderosa si tiene huevo metale huevo lo que quiera ponerle y queda extra poderosa entonces venía venía el carrito así y cabal la subida y saltó así y cayó y le calculo yo ese carrito como unos 30 y 35 por ahí kilómetros por hora por ahí por 30 y 35 yo manejo yo manejo el carrito como 15 lo más 10 15 no lo manejo así vaya entonces venía el carrito yo estaba enfrente de la sede como estaba platicando va entonces venían y el carrito saltó así yo le vi que voló en el aire y cayó y en la gran nube de polvo atrás me y entonces yo me cuando vi el carrito cuando vi el carrito me quedé con la boca abierta y dije ese es mi carrito dije yo y dije yo quien lo andará y me dijo la norma le apuesto que la nayel y medio le apuesto que la nayel y me dijo la norma sí o no yo le apuesto que la nayel y también estaba ahí gladi como dijo dijo le apuesto no queda que no quiera quedar bien con la nayel y ahora le apuesto que la nayel y cabal venía apareciendo la nayel y me ganó 50 la norma y entonces y cabal va llegando la nayel y le dije yo nayel y te acordás lo que dije aquel día le dije que tengan con cuidado con los carritos por con el carrito porque hay que cuidarlo los respuestos no se consiguen tan fácil y me dice usted sólo a mí me dice usted porque no ha visto a julio como le agarre ese carrito me dijo a los demás y también a los demás como la garra en ese carrito no le dice nada a las demás no le dicen nada porque hoy estaba ahí una cosa es que lo agarre y otra cosa es que lo maltrata cuántas veces mejor me quedo callada yo si se los cuido como que le quede claro la muerto como la muerto cuando iban a la puerta no como lo agarran también ni aceite le echas la cadena no aceite si este es la cabeza lavado si me acaba de llevar de estas amoditas porque ya acabó la negra y más cortada no me deja cuidado porque así como aquel día ya está lavándose ni creer en grasa ni nada no me deja lo que yo ocupo todo el tiempo la mayoría de tiempo cuando me deja las fichas y toda la onda va pero ya no pues si estoy diciendo que cuando la voy a dejar y todo pero yo no yo no voy a volcar el de la moto Y entonces, vaya ese día, no lo había usado yo todito el día. Y cuando yo lo llevo en la noche, ese día no iba ni por cerca, como el día que usted me vio. Iba bastante carga y iba a pegar atrás. Ajá, y todo, hasta así, aquí el carrito. ¿Quién iba más? Yo, pero no iba bloqueando. Y entonces, por eso, ayer raro que se pinchara, porque solo fui a dejar la norma. Luego, fui a dejar a la Deysi, la P.I. Es que el peso oro, que vaya lento, despacio, no importa, hija. Ayer raro, porque en la calle, donde siempre se pasa. O una tumba puede estar así, o un guiste. O una peña así saltada, a veces viene, uno pasa y a veces se grieta la llanta. Ajá, también una piedra puede ser, una piedra siluda. Y de ahí, pues todo, pero siempre tengo esto de decir así. ¿Por qué no fue mala suerte? No, de decir así, porque como yo soy la única que hace la cala cuando me mira él, entonces... ¿Y qué era que usted vea así bloqueando? Ah, porque cuando usted no lo hace en frente de usted. ¿Y vos lo haces? Sí, ¿por qué no? Ah, pues, oye, puede decir que sos bruta. ¿Qué puede decir que sos bruta? ¿Qué puede decir que sos bruta? Te digo, porque si lo haces, si sabes que me voy a enojar o que no te voy a decir... No te voy a decir, 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 no te voy a decir. No, no creo que todos tengan tu mentalidad, hija. Yo te conozco, yo conozco tu mentalidad. Sí, pero... Porque si es como manejar y todo, pero no creo que todos manejan así. Por ejemplo... A muchos en la calle eso, en la calle de Sevilla para allá, pasan con un músico mi arriado también. Y digo yo, ah, pero no voy a hacer yo caer. Pero cuando llegan a la sede, ya llegan sin música, vamos a llamar calmaditas. La cantita de ahí. Aclaremos, papá. Yo le digo presenta a Ieli, porque va el lógico. Ella sale, me manda audio. Ah, esta va manejando. Obvio. Yo le digo, vieja, tenés cuidado. Cuando voy saliendo, le mando el audio. Ay, yo voy a... Pues sí, porque le escribo ahí para... Otra vez. Ay, vayan ustedes. Dice el Pollo que hasta escucha la... Ah, ya pues. Deme qué hacer que... Deme qué hacer que... Como Pollo dijo, como usted también lo dijo. No entren ni salgan con gran músico. Ajá. Y ya después... Por eso no te da cabre un poco. Pero, esperate, empece esto en el estado. Pues claro. No, no se trago. No, no, no. La cagó. Ahí lo van a boquear. Ya, está bloqueado. Oye, está... Vaya, pero es como muchas veces que nosotros hemos visto a Julio. No es que traemos a que para Julio, va. Pero nosotros hemos visto muchas veces a Julio de que graba videos, iba manejando. Y con gran músico. O con audífonos. O está levantando la busqueta con el teléfono. Aquí, hermano. Con el teléfono. Ajá. Y pues sí, entonces, como dice, me bajó a uno y solo a uno, pero... O sea... O sea, es como lo que dice, usted me dijo, porque vine yo y le dije por joderlo a usted, pero no joderlo todavía. Cuando usted me dijo, tenés que pagarlo, lo de que se pinchó. Ah, de verdad, le decía yo todavía por chingar y me reía con fe. Y entonces vine yo y después le dije, no broma, cama, le dije... Ah, lo que pasa es que la sentiste. Ah, mi mamá, paja ya. No, porque yo así soy. Por chingar le decía así. Y ya después le dije que... Cuando te dije, cuando dije yo de la llanta que estaba pinchada, no quisiste hacerte cargo. Dijiste, dijiste, acaso solo yo lo agarro, dijiste. Y luego, cuando te acordaste que vos habías sido la última el día anterior... La última. Hasta entonces, exacto. Ajá, porque la última, porque todo el día... Ajá, los micros. Ajá, los micros. Ajá, los micros. Cuando usted le cayó. Ajá, incluso ahí estaba la llena, ¿no? Que le dijo, chingar, 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 ¿no? Ajá. Ajá. Con la chiclina le habló a Jenny, ¿va? Se fue agarrado. Llega donde miran a Jenny y me dicen, shh, y vos no lo has agarrado, me. Ajá, yo no lo has agarrado. Seguramente te iba a preguntar a vos si ni me dejaste. Ajá, ¿por eso? Ajá, ese, por favor. Ajá, pero yo le he visto un poco el pinchado del callejón. Dice que hace pillada, recogí como 10 golosos, cocinas, en el callejón, que quizás se los sacan, o se caen, o sea, y quedan en el callejón, y cuando uno va barriendo o algo, allí queda, entonces yo recogí como 10. No, pero es alguien que era un pedazo el que le había volado así, o como que una. Ese era, ese era el puyón, yo vi cuando le echaron el aire. ¿El del carrito? Sí. Ah, puede pasar el duro porque me dijo que era un gran. Era un hoyito, era un pinchón.